Ya van a empezar las fiestas, las fiestas de navidad Y el Ibarito cantando a todos nos va a alegrar Con muchas menos recuerdan el más remoto ritmo Se escucha al Ibarito cantando su inspiración Felicitarles ahora queremos con tono de devoción Le decíamos feliz año, la orquesta en Willy Colón Se acerca la navidad y a todos nos va a alegrar El Ibarito cantando aire de felicidad Se acerca la navidad y a todos nos va a alegrar Y el Ibarito cantando aire de felicidad Lola y le, lola y le, lola, aunque usted no quiera Le vengo a cantar y a felicitar Con voz de alegría yo traigo armonía a su santo hogar Que yo traigo armonía a su santo hogar Se acerca la navidad y a todos nos va a alegrar El Ibarito cantando aire de felicidad Se acerca la navidad y a todos nos va a alegrar El Ibarito cantando aire de felicidad Música Un veinticinco nació Y fue en el mes de diciembre Que en un humilde pesebre La luz del mundo llegó Y con esta me despido Como esto es devoción Que pasen un feliz año Le deseo de corazón Música Hasta el tome la verdad Hasta el tome la verdad